La Pitomíxta. El futuro estaría en sus manos si las tuviera. La Pitomíxta la habla, te escucho, amor. ¿Aprobar el examen del lunes? Las cartas me dicen que sí, pero tu Instagram me dice que no. Definitivamente no. 100%. ¡Ay, sale pedito! ¡A que tenga suerte este ser nublado! El futuro es impredecible. El sabor de mixta, no.